Hola amiguitos, bienvenidos al canal de Joanny Gómez Y ustedes nos estaban pidiendo que haga el reto de 24 horas en la casita de cartón Si, así hacen todos los youtubers ese challenge Así es Pinkie Pie, por eso los amiguitos querían este reto Si, a mi también quería este reto Y yo voy a ver mi programa favorito A ustedes les encantan las rosas de Guadalupe Si Nos encanta ver esto ¿Qué es esto? Es un clásico, lo vas a ver No se imaginé, que increíble Si fue un anime Hay que ver videos más chidos Porque nos encanta estos tipos de videos Ay si te va a encantar uno De verdad, yo también, yo también, yo también Silencio No te estás preguntando, ¿por qué estás aquí, Tito? ¿No es así? Eh, no sé qué es lo que hice A lo que buscabas en objetos verdidos ¿No es así, Tito? Es que yo estaba viendo videos de Ingribble No es los videos de Ingribble Pero no hice nada Solo me... Ok, chicas Yo creo que está bastante complicado este video Pero me voy a dormir Ah, te presiento A la casa de cartón Donde ahí tenemos los zapatos Donde jugamos Donde vestimos Donde bañamos Y donde nos dormimos Ok, ponis ¿Nos quieres acompañar? Ay, un buen baño De espumas Me encanta Ay, darling ¿Por qué siempre haces eso? Si lo único que quieres es hacer ese challenge Si, ese challenge Se hizo popular Pero no me puedo ponerme tacones Miren Ouch Ni estos Ay Y Pinky sigue siendo dormida Y no sé qué vamos a hacer Este movimiento nos haría algo O sí Podemos ver Ese challenge Que vimos en canales de YouTube ¿Sí? ¿Ese challenge Se hizo más popular? Ay Es hora de dormir Yo sé que ese challenge Lo he visto en juguetes con André ¿La quieren ver, ponis? Sí André Es mi canal de YouTube favorito Enséñanos Enséñanos Está bien, está bien Yo se las voy a enseñar André Y qué tiene de divertido ese challenge Me encanta De pasar 24 horas en una casita de cartón Ay Ay, lo siento Estaba bañando Es que me disfrutaba Me disfrutaba de las burbujas Y todo eso ¿Tú quieres hacer algo, Pinky? Sí Mira, me puse tacones gigantes de Shopkins Ay, pero tengo cuatro patas Y yo me puse Estas botas Y yo voy a jugar a este tobogán Pero viene alguien ¿Eh? ¿Quién viene? ¿Tobogán? ¿Alguien dijo tobogán? Ay, es una muñequita LOL Bueno, amiguitos Si les gustó este video